Ay no. Hola. Hola. Llego a hacer eso más al rato. ¿Te te vas? ¿Quién me cuenta? Que acaba de venir una señora a vender unos dulces. ¿Dónde estamos? Le dijimos que no. En el bosque de Tlalba. ¿Le habías comprado dulces a la señora? No. Ahí estamos a la pachila. Qué chato. Qué chato. Y un agua. Y un agua que está recargando el celular. No, no nos morimos antes. No. ¿Qué me cuentas? Y hoy cumplimos tres años. Tres meses. Se nos olvida ya. ¿Con qué? ¿Con cuántos días? Con un día. No, hoy en 28. Ah no. No sé por qué sentí que fallé. ¿Qué hora es? No sé. ¿Como la 1? No. 2.34. ¿Con una hora? Y cuatro minutos. Una hora. Una hora con cuatro minutos. ¿Qué me cuentas de la exposición? Pinche exposición más pedorreca. ¿Cuántos puestos había? Tres, cuatro. ¿De animales? Cuatro, cinco. Pero de todo producto. ¿Animales solo había? ¿Animales solo había dos? Tres. La leche. No, no. Era un búho. ¿La leche es la leche? Creo que sí. No. Ajá. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Te imaginas qué animal ya fuera? Ay, no. Pero me salgo y les pido que me revisen. No. No, pero es que si me vea pichas, pues ella súper chiquitita. O sea, yo esperaba un poquito más, no sé, de menos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Y iba a haber me visitas de camaleones. Ajá. Y hubo una iguana... ...una serpiente y un búho. Nada que ver con la cúpula. Te lo taparon. Ya había tazas de gatos, sí. Y una bocina. Y una bocina de gatos. No, pero también te dije cuando estaban las tazas donde estaban las camisetas de Jurassic Park. No. ��. Catasi's Park. Catasi's Park. Allí había tazas y había una que era mágica. que sabía que tenía caritas de gato, si no me gustó mucho esa, ya veas en pazuchilas y ahorita vamos a buscar una ardilla y le voy a dar una galleta porque yo le quiero dar una galleta, una ardilla, nos deja sin comida, nada más le voy a dar una, por ahí yo le voy a dar una ardilla, se la avientas en la cabeza, y la rata, tu que me cuentas? luego que te cuento? si, que tengo mucho frio, nada necesito, nada necesito, está temprano nada es frio, está nublado, pero está, ajá, y que tengo sueño, pero pues porque me dormí a las 4 de la mañana, dormí a las 3, 4 la última conexión, ¿verdad? si, porque está viendo que hizo el público está lindo mi querida me voy a dormir un rato ¿puedo? ¿puedo? gracias pues si, tengo tenis y hay una familia o no sé si se llama un grupo que se les va a atarar la pelota en un árbol, lo empiezan a agarrotear muy feo para bajarla y después no bajó entonces ahí ya se nos va a atarar eso es que sería épico que se van y ya nosotros vamos y se cae la pelota y se cae la pelota pero es que unas pelotas como vuelvan a ver pero es que no sé cuántas después se van a hacer una pelota una, una, una piedra digamos que aquí faltan piedras, ¿verdad? y así también deberíamos ir los dinamos ya no hemos ido yo ¿qué? nada no me has dicho que vaya claro que sí vamos a no, no, no quiero ir no, no, no quiero ir no, no quiero ir no, no quiero ir ¿cuánto me has dicho? la vez que pues en la última juntate voy a decir que va a estar mañana y dicen no, nada y ya pues vamos a a la calle ay pero vivo llegando a la espera oye a que horas me desperté ese día pues porque nos fuimos de acuerdo pero a que horas me desperté como a la una a las dos ay imagínate y estaba bien durgado tengo mucho comezón, tengo muchos picos picos moscos también picos moscos no sé pero están un pico moscos a ver no sé papá jajaja sí ya veo una de las peores en las que va a haber en la serie jajaja lo voy a recordar ¿qué opinas de que ya va a acabar mi cerrillo? de que ya va a haber más jajaja también ¿qué más? que me entre dos años lo hago yo ¿y si vas a querer o te vas a ir para atrás? jajaja 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 como a la verdad el otro jajaja jaja jaja jajaja ¿Tú crees que alguien se llega a perder por aquí? No me quedas todo por abajo y ya. Por esa pregunta que si crees que se pueda perder alguien aquí. Buentú, ¿se perdería pero de un modo en el que se va por el sendero? ¿Por un sendero? Y se meten hacia el bosque y ya tiene donde estaba el sendero. Ahí sí, se hace así de, ya me perdí. Pero se nace así como de, oh my god, ¿qué voy a hacer? Me va a quedar aquí el resto de mi vida. No, o sea. No, lo tengo para abajo, ya. Eso, o llega alguna horita, o sea. Creo yo, todo está enrajado. Creo. Porque se supone que a cierta hora ya te empiezan a correr de aquí. Que no sea temprano. ¿Eh? Que no sea temprano. No, no. Cuando en God River te cierran a las cinco. Pero se están bien chiquitas. Saca la botana. Es una galleta bonosa. ¿Qué saco? Hay galletas, hay doritos, hay chetos ¿Y qué hacemos en pizza lloro? Esa que nos quedamos ¿Pero hasta que dejas de llorar? Ajá ¿Como en el bacho? ¿Cuánta la historia del boy que se iba a morir? Sí se murió güey Estaban diseñando el grupo de WhatsApp Y que no reaccionaron y entonces no veron nada más a sus papás A ver qué pasó Ay, espérame, espérame Ay, me responió ¿Está cambiando? Sí Si le damos un dorito a la araña Ajá, se va a morir por aquí ¿En serio? Jóralo Me agarró un con su uña ¿Te quieres dar una tú? No ¿Por qué? Porque no Ay, es que me da miedo que me muerda Nada más te da radio ¿Sí? Sí Jóralo Pues a veces está en radio No, pero es cuando se te avienta, ¿no? Ya no saben todo Solo me agarro así sus muñecitos Pues luego pueden traer radio Escúchate tu amor chicas Ay, me agarró un dorito a la araña ¿Me puedo dar otra? ¿Que se muerda a ti? ¿Sí muerde? A veces No, yo creo que si la sacas, ¿no? Es que le quiero dar un dorito porque son más largos y así hay menos riesgo de que se muerda ¿Me da un dorito? ¿Crees que se muera? No, una melocitocitosa, me deja la peña a una ardilla Ay, mi forma ¿Sí lo hay? ¿Pero un dorito o galleta? Es una galleta No, es que me rasguñó mi dedo No es un poli, ¿verdad? No, pero ya he hecho otro Se está comiendo Es que me agarra mi dedo y agarra la galleta A ver si no voy a estar franqueando Acabo de resaltar que yo vine con la intención de darle a comer a un dorito Nada más Sin comer Hay leche de tos todavía No, también No, me quiero dar un dorito No, no hay un dorito No, está comiendo chocolate No creo que se muera por un dorito Si bien las ardillas son muy raras O esta salió deforme ¿Por qué se acercan y ponen su cola encima de ellas? ¿Es como un método de defensa? No sé, lo voy a investigar Porque cuando se acercó primero tenía su corita así ¡Corre! Y se queda aquí para que le demos más No estaba viendo ¿Qué te importa? No Se va a tardar mucho en lo que se lo acabas ¿Qué te importa? ¿Te lo meten en un zapato? ¿No? ¿Qué es? ¿Una piedra? ¿No te voy a ir? ¿Una rama? ¿Qué te ataca? Es que primero es así como ñam 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 ¿De qué? No, ¿qué es? ¿Ya se lo chingó? No, bueno Cáchate ¿Algo más que tengas que decir? Que cosas así me hacen muy feliz O sea De algún modo todavía tengo la mentalidad de una niña Y creo que es por el hecho de que yo no vivía así Jajaja Suelta Por eso Pero No me da pena Tampoco soy así madura y el que Pues qué pena No No, no, yo te voy a agarrar al lado No 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 ¿Por qué no? No 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 te mueres No te mueres No te mueres No No Corre Cabrón, ahí se queda para que le demos más ¿No? Puedes No 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 ¡Suscríbete al canal!